Me vean como venia a chocar el toque Me vean como venia los dos Ah, tienes Senegal es Te lo saque porque venia el otro puto de la Me vean como la meto Si lo veis tambien Noooo Porque si la vea con el estilo con el estilo Intente chocar el otro pero el otro justo se la vea venir No, 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 no viste No viste que ya me los pasaba el salito